El próximo 20 de enero las instituciones educativas del municipio retoman las actividades escolares con los estudiantes. Según lo manifiesta la nueva Secretaria de Educación Municipal, Mariluz Jurado, el calendario escolar que inicia el 13 de enero para los docentes y el 20 para estudiantes comienza con normalidad. Ahorita lo principal y urgente que queremos y donde también pido pues como la comunidad que nos colaboremos mucho en este aspecto y es que tratemos de que no se quede ningún niño y ningún joven sin acceder al servicio educativo. Tenemos afortunadamente muy buenas plantas docentes, muy buenos espacios físicos para ofrecer educación en solzón, obviamente con muy buenos cupos, con muy buenos cupos en todas las instituciones educativas que se acerquen aquí a la ciudadela para orientarlos, para ubicarlos, para motivarlos, porque si queremos que los colegios estén pues con muy buen número de estudiantes, que la población en general esté inmersa, incluida directamente en el proceso de formación, que no se quede ningún niño y ningún joven pues sin estar matriculados, si hay dudas, si hay dificultades, aquí estamos pues de puertas abiertas para escucharlos, para ayudarles, nuestra motivación principal es servir, ayudar, entonces si quiero como hacer mucho eco en eso y es que nos ayudemos. Quienes deseen ingresar a la educación básica primaria o secundaria se pueden acercar a la Secretaría de Educación ubicada en la ciudadela educativa y cultural El Lago y preguntar por los diferentes cupos escolares en las instituciones educativas del municipio. Todos los colegios están dispuestos pues a recibir las poblaciones de otros lados, en particular obviamente los de Venezuela, claro que tienen toda la inclusión en el estudiante educativo que ellos quieran acceder. En la parte rural igual, si veo algunas escuelitas pues con muy poquiticos niños, escuelas que tenían solo dos, tres estudiantes, entonces ahorita mi preocupación es que de pronto, como somos una comunidad relativamente flotante, que de pronto al iniciar este proceso académico, de pronto esos dos o tres niños que estaban en alguna escuelita se hayan ido, esperemos que no, que no nos suceda, pero es probable que eso pase. Bueno, ahorita lo que más queremos es escuchar mucho a los jóvenes y tratar de gestionar formación de educación superior donde los jóvenes realmente se sientan incluidos y tratemos de alguna manera de llenar como esas expectativas de lo que ellos realmente quieren y anhelan porque a veces hay programas que se traen pues con mucho empuje, con muchas ganas, pero los jóvenes como que no lo acogen como uno lo espera. Entonces trataremos como de escuchar mucho a los jóvenes y gestionar programas que realmente llenen sus anhelos, sus expectativas. En cuanto a la educación superior, desde la Secretaría de Educación Municipal, se argumenta que se tratará de fortalecer la Universidad de Antioquia en su sede Sonzón y el SENA. ¡Gracias!